Hola amigos de Canal Musial, hoy nos encontramos en la ciudad de Nazca, precisamente en el hotel de turistas, el antiguo hotel de turistas de Nazca, donde se está desarrollando un encuentro de ufólogos. Y en particular nos interesa el tema del ufoturismo, nuevas rutas turísticas relacionadas con el interés de los visitantes por descubrir ovnis. Vamos a ver varias personalidades especialistas en el campo. Detrás mío podemos apreciar un espacio conocido como el cuarto de la doctora María Reis. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.